Hola cáncer, hoy es martes 18 de septiembre de 2018 y debes ser muy flexible para no complicarte la vida con quienes pueden traer dolores de cabeza futuros si no te pones en guardia para evitar trastornos que te impidan sacar adelante tus proyectos. Tómate todo el tiempo necesario para terminar bien un proyecto y no dejes nada a medias. El azar está muy bien aspectado en este día. Tendrás muchos ojos puestos en tu ejecutoria y la manera en la que resuelves las tareas asignadas serán la clave para abrirte camino al futuro. Recibirás una sorpresa agradable en una carta o llamada telefónica que te permitirá cobrar algo atrasado y efectuar una inversión modesta pero bastante segura en un negocio por cuenta propia. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud aprende la lección de la vida, no descuides ni tu alimentación ni tu descanso o tus horas de sueño. Debes concentrarte más en los asuntos de salud y no tirarlos a un segundo plano como si no fueran contigo. Si un buen estado físico y mental no podrás hacer nada bien. Además eres un signo que necesita estar muy bien en todos los aspectos para poder concentrarte. Así que hoy tendrás esa sensación de que está todo perfecto. En el área del trabajo, esta semana que tienes frente a ti, concentra tu energía en las prioridades y los asuntos importantes de tu cuerpo y de tu trabajo. Es muy importante sobre todo si tu trabajo tiene que ver con tu cuerpo porque seas monitor o monitora, porque seas algo relacionado con tu cuerpo, puede ser instructor o instructora o incluso de cara al público que tu cuerpo tiene que tener una buena apariencia. No te entretengas en conversaciones infructuosas con otros compañeros pues en este día podrías atrasarte muchísimo si no aprovechas tu tiempo al máximo. En el área de la economía, las cuestiones generales de dinero dentro de tu economía funcionan en dos direcciones. No se puede dar siempre sin esperar algo a cambio ni a la inversa. Separa las cuestiones amorosas y emocionales de tus negocios y te irá muchísimo mejor. Cada asunto en su lugar. En el área del amor, tu intuición está muy bien aspectada ahora. Te encuentras en un momento fabuloso para terminar una situación algo conflictiva en tu vida personal con alguien que no merece la pena. Tú sabes reaccionar con muchísima clase y elegancia, así que demuéstralo. Si estás soltero o soltera, pronto estarás haciendo planes para cambiar tu realidad afectiva y te asombrarás justo de lo que consigues. En el área energética, hoy tu energía está muy alta, muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar es tu manera intuitiva de ver la realidad y la capacidad que te inspira en estos momentos. En el área negativa, lo que tienes que evitar es sacar a colación cosas del pasado que mejor deben permanecer en el olvido porque no cumplen ningún propósito en el presente. Y cuidado también con perder los estribos cuando surjan las interrupciones. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con las personas de tu mismo signo cáncer, tienes un entendimiento fabuloso. En segundo lugar, con Aries, proyectos de futuro y activación de cosas estancadas. Y en tercer lugar, con el signo de Géminis, evolución muy positiva y grandes logros. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de distanciamiento o frialdad con el signo de Leo, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo que quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fabuloso. Así que déjamelo abajo en los comentarios. Y por otro lado, dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para conseguir todos tus sueños que los vas a conseguir. Ya verás como sí. Disfruta de tu día cáncer. Hasta mañana.